Aquí estoy establecido En los Estados Unidos Diez años pasaron ya Y en qué cruces he mojado Tus apeles no he arreglado Sigo siendo un ilegal Tengo a mi esposa y mis hijos Que me los traje muy chicos Y se han olvidado ellos De mi México querido Que yo nunca me olvido No puedo regresar ¿De qué me sirve el dinero Si estoy como prisionero Dentro de esta gran nación? Cuando me acuerdo hasta lloro Que haga un lacio de oro No deja de ser visión Los hijos no hablan conmigo Otro idioma han aprendido Y olvidado el español Piensan como americanos Niegan que son mexicanos Aunque tengan mi color De mi trabajo a mi casa Yo no sé lo que me pasa Aunque soy un perdido Casi no salgo a la calle Pues tengo miedo Que me alguien me pueda deportar ¿De qué me sirve el dinero? Si estoy como prisionero Dentro de esta gran nación Cuando me acuerdo hasta lloro Que aunque la jaula sea de oro No deja de ser visión Que aunque la jaula sea de oro Que o conmigo Que aunque la jaula sea de oro Si esto se theila Disguida Desde el fin Que aunque la jaula sea de oro